hola cómo estás hoy está un poquito nubladito allá afuera y pues vamos a arreglarnos para el día literalmente ahorita me acabo de salir de bañar hoy es sábado hoy no hay algo como importante que hacer no tengo ningún plan chance como que ir con la familia no sea desayunar o a comer al rato quien sabe hubo también este fin de semana que grabar como unos reels y tiktoks como para algunas colaboraciones que tengo estoy bien feliz porque ahorita estoy trabajando con amazon y no sé o sea de por sí amazon ya es como una marca grande y que me hubieran contactado como queremos que hagas contenido para nosotros pues para mí es guau lo hacemos en instagram nada más pero pues bueno sé que ya me sigues en instagram así que paso pues dale like o comenta algo algo lindo porque todo eso como que ayuda a que amazon vea de ah no pues si nos está funcionando muy bien trabajar con brenda y después me vuelven a contactar y los fines de semana tengo un poquito más de tiempo estoy más tranquila entonces es parte de la rutina como tardarme y no sé escuchar música platicar me gusta me gusta mucho cuando mis mañanas son como lentas tú qué estás haciendo en estos momentos tal vez estás haciendo tarea tal vez también te estás arreglando no lo sé no va a poner ahorita mi bloqueador me choca cuando se hacen como estas parecen moquitos como del bloqueador que queda afuera no te puede faltar te puede faltar el suero el tonero lo que sea pero el bloqueador de verdad que no te puede faltar ahora sí vamos a maquillarnos aquí tengo todo mi maquillaje primero me hago las cejas que justo no sé por qué me tomó como tanto tiempo hacerlo por primera vez pero justo hace como dos semanas fui por primera vez a que me depilaran las cejas y de verdad como cambian tengo como una inseguridad con mis cejas porque ahorita no tengo nada de maquillaje y siento que no tengo siento que tengo súper poquitas siento que como que mi cara se ve pelona también por eso siento como que no iba a depilarme las porque decía de todos modos tengo cejas que voy a hacer también siento que en parte es porque fui creciendo y como que ya le pongo más atención a esas cosas no sé como que son muchos factores y de verdad cambia muchísimo porque yo en el párpado tenía muchos muchos pelitos pues se veía como muy despeinado y más que nada me pasaba que cuando como que me pintaba la ceja cuando llegaba como a la parte de la colita pues no sabía bien como para dónde ir menos entonces siento que me quedaba súper gruesa la ceja oye ya que estamos en confianza y que nos estamos arreglando mira te quiero recomendar mis perfumes favoritos de verdad que huele delicioso nunca me habían chuleado tanto un perfume como este y de verdad que se siente bien bonito cuando dicen ay no manches huele súper rico este dossier ya te lo he recomendado muchas veces pero es que de verdad es una marca que me encanta y en cuanto se me acabe este perfume voy a comprar otro y si lo llegan a descontinuar algún día yo voy a llorar mucho es este que se llama amber y vanila en dossier vas a poder encontrar muchísimos perfumes tanto de hombre para mujeres también hay perfumes unisex que están a muy muy buen precio y estos perfumes de dossier están inspirados en algunos perfumes que sean de gama alta entonces si tú quieres probar algún perfume pero está carísimo porque luego son carísimos esos perfumes pues vean la página de dossier seguro encuentras algún perfume inspirado en este este otro que me gusta se llama floral musk y algo está súper interesante que vi en su página es que puedes combinar olores está súper chistoso porque yo nunca había escuchado hablar de eso de combinar olores y encontrar el que sea todavía más perfecto para ti pero ahí en la página de dossier vas a encontrar como algunas recomendaciones y es que te llama la atención algún perfume en la parte de abajo te va a decir como este perfume queda muy bien con este otro en nuestra página y ya cuando los combinas creas uno nuevo está súper interesante de verdad que las posibilidades son infinitas te voy a pasar la página de dossier si la quieres te la dejo aquí en la descripción del vídeo para que puedas ir a buscar tu siguiente perfume o tu siguiente regalito para tus amigos es uno de mis propósitos de este año buscar arreglarme más todos los días así busco como sentirme mejor conmigo misma que esas inseguridades no se van a ir pues como que necesito trabajar en ella hay que echarse una manita de gato de repente no hay también empecé a ponerme minoxidil es algo que mi hermano me recomiendo que lo usa o lo usaba no estoy muy segura en la barba como un liquidito que usan pues para que te crezca el cabello no pero dicen que si es algo como con lo que tienes que ser súper constante que en 45 meses vas a empezar a ver resultados creo que si literal el primer día de enero me fui a la farmacia a comprar este minoxidil porque yo ya estaba segurísima de que no este 2024 yo tengo cejas porque tengo cejas no este espejito que estoy usando de verdad que lo uso todos los días y vean es miniatura pero me encanta me lo regalaron unos alumnitos que tenía en la escuela donde trabajaba antes le daba a unos hermanitos que eran de japón y una vez pues fueron a su país y me trajeron este espejito y no sé está súper chistoso porque es como de esos regalos que nunca te esperarías como que en ese entonces yo dijera no manches necesito un espejito terminó siendo uno de los mejores regalos que me han dado porque de verdad lo uso todos los días todas las mañanas cuando me maquillo pues me termino acordando de esos alumnitos y ya no les doy clase porque ya me salí de esa escuela en la que estaba yo quería trabajar en una escuela ya formal hace dos veranos me di a la tarea de mandar currículums para todos lados aquí como en las escuelas de la zona y pues ya ese verano estuve en entrevistas muchas escuelas y todo yo quería bueno todavía me encanta pero yo quería dar clases de inglés en ese entonces empecé a mandar currículums para todos lados y pues si me quedé en una escuela la verdad es que estoy súper feliz pero en esa escuela me dieron como el puesto de maestra de technology de computación básicamente y pues no no era algo que quería al principio pero de todos modos yo quería trabajar en una escuela entonces acepté y si ese año estuvo súper bonito yo le daba clases a todo bueno casi ay no me cayó sombra es donde ya tenía el corrector ese año yo le di clases casi a toda la escuela desde primero de kinder hasta los de quinto la materia no era como algo que se me hiciera difícil ni nada o sea literal era darles computación en las vacaciones me ofrecieron el puesto de maestra de inglés o sea era lo que yo quería la verdad pues mi primer año como de mis titular y todo pero desde que me ofrecieron como el puesto yo supe que sí que sí quería aceptarlo o sea si me dijo pues si no la quieres pues o sea no pasa nada de todos modos pues seguiría dando como las clases de computación y todo pero yo dije no 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 si quiero dar inglés cuando me enchino las pestañas tengo que estar full concentrada porque si no me pellizco y hay como duele cuando eso pasa mi grupo son 14 niños y pues soy su mis titular y eso se siente muy padre porque era lo que siempre quise son pequeñitos es como un año que se da en las escuelas particulares como antes de que entren a primero de primaria muchas veces es por si no tienen la edad como pues para entrar a primaria o luego es nada más como un año de adaptación para la primaria es un año donde se les da puro inglés les hablo todo el inglés y un día se quedaron súper sorprendidos porque me tocó cubrir a la mis de español me tocó cubrir esa clase obvio les puse como los trabajos que estaban haciendo en español pero se quedaron así como en shock sorprendidos aquí no manchen a mis brenda también habla inglés digo la mis brenda también habla español también son súper lindos te llenan de cartitas de corazoncitos abrazos besitos todos los días ay no es solo un amor me encanta me encanta mi trabajo de verdad me falta el labial necesito el labial esto es lo que me voy a poner hoy no sé qué opines está pues está cool está cómodo yo creo que nada más voy a ir a desayunar chance al ratito salgo a comer me voy a subir aquí para que veas mis jeans son estos son estos jeans que tienen como la rodilla rota y este también aquí abajito como deshilachado mi parte favorita son las botas que voy a poner hoy mira están preciosas y me gustaron mucho porque no está tan alto el tacón siento que se ve súper casual entonces estos son los botines que me voy a poner hoy hablando de botas padrísimas me compré estas que también son súper brillantes como las que traigo ahorita de estas hasta la rodilla y estas las voy a usar en mi cumpleaños ya quiero que sea mi cumpleaños ya tengo el outfit y todo es un vestido padrísimo que mira te voy a enseñar también está lleno de glitter bueno como lentejuelas es este vestido negro que tiene aquí abajito como peluchito también tengo esta falda de lentejuelas esta también como que la tenía pensada para usarla en mi cumpleaños pero pues bueno va a haber diferentes festejos de que el medio de mi cumpleaños o luego para salir con amigos no lo sé este creo que los jumpsuits son cuando es un short pero bueno este que es de como negro con puntitos blancos también se ve muy bonito tal vez con una playera blanca eso es todo lo que tengo que contarte pues también tal vez luego podemos hacer otra videollamada hacer otro vídeo muchas gracias por arreglarte conmigo es que quiero mucho nos vemos en el próximo vídeo bye